Ser Pilo Paga fue como ese puente que me permitió salir de acá, de mis raíces, del campo, y poder explorar un mundo nuevo, un mundo de oportunidades. La vida en la universidad es una segunda familia. Compartir con gente nueva y nunca me he sentido rechazado de ninguna manera. Quiero que sea ese ingeniero profesional como la abuelita que hace poquito que falleció y yo, queríamos que él fuera y lo está logrando. El sueño que yo tengo es que cuando termine la universidad, en serio, volver a mi municipio y explotar el campo como es adecuadamente para que el municipio de Cogué de aquí a mañana sea una potencia y que ayude en serio al desarrollo colombiano y más en esta parte.